Sí, Débora James de Costarangos, presidenta de la Fundación Disautonomía Panamá. Ok, Débora, resúmame un poco el trabajo que hace la Fundación. Bueno, la Fundación Disautonomía Panamá nace desde el año 2017 y desde entonces hemos ido agrupando y acogiendo todos los pacientes que nos llegan, que tienen trastorno del sistema nervioso autónomo, disautonomía, ya sea que ellos ya tengan un diagnóstico y necesitan aprender más, cómo llevar sus síntomas, aprender más para tener unos tratamientos y mejorar su calidad de vida. También nos llevan muchos pacientes que llevan muchos años en búsqueda de un diagnóstico y que no lo tienen, pero reconocen los síntomas debido a que nosotros llevamos mucha docencia. Entonces ellos sienten que pudieran tener disautonomía y se acercan para ver si nos ayudamos al diagnóstico. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Cómo es el trabajo que ustedes hacen con las personas que se diagnostican con la enfermedad? Bueno, la verdad es que nosotros hacemos una odisea, no somos muchos. Somos un grupo de padres o de pacientes con disautonomía tratando de ayudar a otros pacientes. Sin embargo, desde el COVID y desde que la Fundación da a conocer esta enfermedad, cada día nos llegan entre 5 a 15 pacientes diarios en búsqueda de información. A veces no nos damos abasto y por eso es importante que nos apoyen, porque necesitamos conseguir más personas que nos apoyen a poder atender a toda esta cantidad de personas que cada día más llegan a la Fundación. ¿Tienen una actividad ahora en octubre? En el mes de octubre tenemos muchas actividades, tenemos docencia en algunas empresas y una actividad que hemos organizado con mucho cariño es el 7 de octubre, una tarde de té y sombreros que ha sido organizada para dar a conocer más lo que es la disautonomía y lo que es la Fundación de Disautonomía de Panamá. ¿Dónde es y cómo va a tener acceso a la actividad? Bueno, están todas cordialmente invitadas. Será el 7 de octubre en el restaurante Cielo de Costa del Este de 3 a 6 de la tarde y pueden contactarnos a través de la Fundación, en nuestras redes sociales, en Instagram Fundación de Disautonomía de Panamá. También nos pueden escribir por WhatsApp al 6015 5543 y con gusto lo podemos atender para que nos apoyen. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro.